Y te cruzaste hacia mi vida Y tú me miraste sin hablar Me dijiste todo sin que lo digas Y me di vuelta en esa esquina Y tú te volteaste sin dudar Te alejaste entrando en mi fantasía Y me pregunto ahora por ti Quiero ser parte de tu vida Quiero tenerte junto a mí No quiero vivir esta duda en soledad Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no pude olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, 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 amarte Y te cruzaste hacia mi vida Y tú me miraste sin hablar Me dijiste todo sin que lo digas Y volveré siempre a esa esquina Y tú deberías regresar Para poner fin a esta fantasía Y me pregunto ahora por ti Quiero ser parte de tu vida Quiero tenerte junto a mí Ya no quiero vivir esta duda en soledad Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, 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 amarte Y sigue pasando la luna Y aún tu nombre no lo sé Y sigue ahogándome en la duda Y aún no logro comprender Cómo haré para vivir sin ti Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, 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 amarte Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Y sigue pasando la luna Y sigue pasando la luna Y sigue pasando la luna Yذهba a ver